Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Aislinn Derbez responde a demanda de divorcio de Mauricio Ockman. Se dio a conocer que el divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman está cerca de concluirse luego de que la actriz respondió la demanda de divorcio, la cual interpuso al protagonista del Chema en una corte de Los Ángeles. En medio de los rumores de un nuevo romance, el programa Suelta la Sopa reveló que Aislinn Derbez procedió a la demanda impuesta por el papá de su hija luego de que el actor comenzó los trámites desde el mes de diciembre. En el programa se mostraron los documentos que Aislinn Derbez presentó a la corte de Los Ángeles. Al mismo tiempo que se ha dado a conocer esta información es cuando surgen versiones de que la estrella de la Casa de las Flores ya se encontraría en una nueva relación amorosa con el fotógrafo y coach de meditación Yes The Rogues. Los dos han compartido mensajes y fotos mediante redes sociales donde la actriz lo felicitó por su cumpleaños número 40 y se ha dejado ver muy cariñosa con él. Aislinn y el fotógrafo se habrían conocido en un centro de meditación que es propiedad de él. Ambos mantienen una gran amistad y él muestra su aprecio por la actriz al darle me gusta a todas sus publicaciones de Instagram. Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los sex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas, pero por supuesto esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera, escribió el fotógrafo y compartió una foto de Aislinn en redes sociales lo cual ha llamado mucho la atención. Ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora si es que mantienen un romance, aunque la actriz se ha mostrado muy cariñosa a la hora de escribirle e incluso sorprendió al expresarle que lo ama profundamente. Sí, 40, bienvenido a la mejor década de tu vida, espero que tengas el mejor cumpleaños de todos, hermoso rey, te lo mereces, te amo profundamente, le escribió Aislinn Derbez al fotógrafo. Y es que según trascendió Aislinn Derbez no quería divorciarse de Mauricio Ockman ya que fue él quien tomó la decisión y la actriz tuvo que aceptarlo. Finalmente la actriz accedió a proseguir con el divorcio y aunque muchos fans esperaban que hubiera posible reconciliación no será así. Actualmente los famosos mantienen una relación cordial como padres de su hija Kailani de quien mantienen la custodia compartida. ¿Y tú crees que Aislinn Derbez quiera mantener un romance con el fotógrafo por eso ahora contesta la demanda de divorcio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, yo soy Karla y te espero en el siguiente video.